Esta semana seguiremos analizando el saque de lateral, regla 19, y veremos concretamente cuándo y cómo se puede hacer un saque rápido. Las condiciones para que pueda efectuarse un saque rápido son, la primera es que debe utilizarse la misma pelota que salió a lateral, la segunda es que nadie debe tocar la pelota salvo la persona que la ponga en juego, la tercera es que todavía no se haya formado en lateral, quiere decir que haya dos jugadores de cada equipo, y la cuarta es que el balón supere la línea de 5 metros y que vaya siempre hacia el campo del equipo que saca. El saque rápido se podrá efectuar en un rango amplio dentro de esta línea de lateral. ¿Qué quiere decir? Que desde donde el balón se hubiera puesto en juego, desde esa línea puesta en juego hasta la línea de marca, el jugador podrá elegir a la altura donde realiza ese saque rápido. El objetivo que perseguimos con el saque rápido es permitir a los jugadores darle dinamismo y viveza al juego y así todos disfrutar muchísimo más.